El hombre nació en el peligro El hombre nació pa' luchar Por eso es que hasta estos tiempos Has habido dominar Su origen es una leyenda Su origen nadie sabe en verdad Solo sabemos que venimos De los padres de Gadán Hombre donde vas Hombre donde vas Hombre que has cambiado cavernas Por rascacielos A donde vas Hombre donde vas Hombre donde vas Con tus grandes sueños De grandeza De poderío De dominar No olvides que somos hermanos No olvides lo que es la igualdad ¿Por qué no acabar con la guerra? Y que en cambio haya paz Recuerda que las guerras pueden El mundo entero es terminar ¿Por qué no seguir con la historia Que solo el hombre Dudo formar? Hombre donde vas Hombre donde vas Hombre que has cambiado cavernas Por rascacielos Por rascacielos A donde vas Hombre donde vas Hombre donde vas Hombre donde vas Hombre donde vas Con tus grandes sueños De grandeza De poderío De dominar Hombre donde vas Hombre donde vas Hombre donde vas Hombre donde vas Hombre donde vas